El segundo tiempo yo creo que nos costó también el hecho de que no encontrábamos los espacios, después ya pusieron mucha gente en ofensiva y a nosotros eso nos costó bastante, pero también en el segundo pudimos jugar lo que a veces no te deja el rival, un rival importante, pero nosotros el primer tiempo fue de muy bueno. Gabriel aquí, buenas noches, nos sorprendió a los colegas la formación inicial que pusiste, ¿qué ganaste con Romero en área y crees que el lugar que hoy jugó Thiago Almadas es el lugar donde mejor él se desempeña? Bueno, Maxi es un jugador de área, lo que me gustó, un jugador que nos da esa posibilidad, es un gran partido, lo de Thiago ya lo he respondido muchas veces. Gabriel, buenas noches. Quería consultarte a propósito del primer tiempo, si considerás que fue de lo mejor que te ha tocado en los partidos que has dirigido a Vélez, y con respecto al segundo, si nos podés contar qué buscaste con los cambios y si considerás que eso que buscaste se terminó reflejando en el campo de juego. Indudablemente el primer tiempo más lo que hace también sentirse muy bien con el rival que hay enfrente, y para nosotros también posicionalmente, de como hemos jugado hoy, ya lo habíamos jugado pero no tantas veces, entonces es un placer el primer tiempo verlo a jugar a estos chicos. Después, lo que recién decía, yo a Nicolás lo veía ya un poquito muy alto, que no encontraba muy juego, que no estaba descendiendo, entonces Robert lo que a nosotros nos da es tener más control de balón y te hace mucho más descenso y tener un jugador más fresco, entonces eso es lo primero que encontró, y cuando entró encontramos dos o tres salidas y pudimos sostener, pero muy pocos, después ya empezaron a jugar un poco más directo, a nosotros nos costaba. el posicionamiento de estos equipos, de estos partidos, se necesitan otros intrépetes para mi análisis, y eso a veces no lo tenés, y entonces se hace complicado sostener esa forma de que nosotros queremos jugar. Gabriel, acá, buenas noches, dos preguntas, estamos en vivo para Continental, la primera, si considerás que el desgaste físico o el cansancio que se le vio a los jugadores, provocó que el equipo se desordene en el segundo tiempo. No, 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 primero que no hubo absolutamente a mi análisis desorden, no. ¿Por qué no hubo desorden? Porque ellos jugaron con casi cinco jugadores posicionados de ataque, que no lo veo desorden. Físicamente, puede ser que hemos empezado a retroceder, y por eso le digo que a veces tener otros integrantes también para una posibilidad de esto y darle más contención al equipo, uno no lo tenía. Desde mi punto de vista, la segunda, yo creo que en Tomás Guidara encontraste un jugador que, con la característica que Vélez no tenía, porque hoy ni siquiera se sabe la posición en la que jugó Guidara. Si fue central, si se iba para el medio cada vez que se entraba, hasta incluso terminó de nueve. ¿Conseguiste un jugador que no tenías o con la característica que no tenías para tu Vélez? No, yo no conseguí nada, solamente miré bastante de él y me gustó, y todo lo que ha hecho es mérito de él. Pero sí que es verdad que tiene otra característica que en este momento que Hernán, ¿no? Que Hernán también lo puede llegar a hacer bien, pero bueno, Hernán es un jugador más externo, y Tomás te da esa posibilidad de jugar interno como ha jugado hoy. Gabriel, buenas noches, estamos aquí a tu derecha en vivo para Radio La Red. Saber qué le dijiste a los jugadores luego de este resultado, y vos siempre sos un técnico que hace mucha autocrítica, y que tal vez se va a la casa o se queda en la Villa Olímpica mirando de vuelta al partido y buscando el error que vos cometés. Quiero saber si nos podés contar si tenés algún error que has cometido, sobre todo en el segundo tiempo, vos como técnico de Vélez. A los chicos los he felicitado porque lo que han hecho y la entrega es muy bueno y no tengo nada que reprocharle a ellos. Posiblemente habré cometido algún error, pero sé absolutamente por qué hoy el partido se lo hemos llevado. Como no hemos ganado contra Talleres, que sé absolutamente el por qué, con este sé también absolutamente el por qué. Acá, Gabriel, buenas noches. Estamos en vivo. Y no es siempre de errores, de lo que estamos acá. ¿Y en este caso? ¿De qué? Yo absolutamente, yo lo sé. Decía, estamos en vivo para Club 947. ¿A qué se debe el bajo nivel del segundo tiempo? ¿Y por qué decidiste jugar con línea de 3 barra línea de 5? No comparto el bajo nivel, no lo comparto. Porque bajar el nivel es no disputar, bajar el nivel es perder más de lo que ganás, bajar el nivel no es intentar, bajar el nivel es otra cosa. Y mi equipo intentó, mi equipo luchó, peleó, ganó. Entonces, para mí eso no es bajar el nivel. Mire, las líneas o los posicionamientos también dependen de los posicionamientos del rival. Entonces, como Racing acostumbra a tener muchos más internos, y después lo que hace es también poner gente en banda, y también lo que hace como el segundo gol de ponerte a los marcadores de punta de win, entonces vos ahí empezás a mover posicionalmente a tus jugadores. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Dos preguntas me gustaría hacerte, te hago la primera. Lo hemos visto en tu condición de técnico que muchas de las veces cuando la defensa, el medio, va para atrás, sale jugando desde el fondo, inclusive los arqueros, vos lo has felicitado. Ahora, con tu visión de marcador central, ¿no crees que muchas veces recurrimos a ese recurso que ya el rival lo conoce, arriesgamos por demás cuando se podría revolver la pelota sin tener consecuencias en el juego? Y las situaciones que usted crea, ¿no cree que también es por eso? Sí, claro. Entonces, seguiré por eso. Y afinando lo que es el tener los menos riesgos posibles. Pero acá no es un tema de buscar lo que el rival sabe. Hoy sabe todo el entrenador rival. Lo que uno debe hacer es darle muchas más soluciones. Y la segunda tiene que ver si le viene bien a Vélez que el próximo fin de semana no haya fútbol por las elecciones para que pueda tratar de corregir, recuperar algún jugador lesionado y ultimar algunos detalles que capaz la pretemporada no te lo dio. Pero es una pregunta, no una afirmación. No, corregir. A ver, siempre hay para corregir. Pero sí que indudablemente que no tenemos a disponibilidad todos los jugadores y viene bien. Gabriel, recién hablaste de los intérpretes para determinados momentos, de determinados partidos, como puede ser el segundo tiempo de hoy. ¿Puede ser, por ejemplo, un intérprete como Gago para dar la pausa al equipo, saber cuándo ir, cuándo no ir, que te aporte ese orden? No, eso no. En mi análisis no. ¿Y a qué te referías con otros intérpretes? O sea, a característica de... Tener otras alternativas para jugar estos determinados partidos. Gabriel, buenas noches. Para el show de Vélez, te quería preguntar por dos jugadores, por Maxi Romero, como lo viste, que arrancó el titular, y lo mismo para Lautaro Gianetti, que volvió después una larga inactividad. Bueno, no, 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 los de Lautaro no fue larga inactividad. Sí ha tenido esa lesión, pero él estuvo entrenando y jugó también los amistosos algunos. Lo vi bien, lo vi a Maxi también, lo vi... Lo vi de los que yo los había venido. Yo siempre dije que una de las cosas que más me gustó cuando empecé a analizar Vélez fue Maxi Romero, ¿no? Y hoy lo he visto muy bien y a Lautaro también. Gabriel, preguntarte si la salida de Nico Domínguez se debió a algún motivo futbolístico o salió con alguna molestia, y en caso de que así sea, ¿en qué situación se encuentra el jugador? No fue más futbolístico, recién lo expliqué. Porque no encontraba un juego recién. Bueno, la pregunta recién estaba contestada. Y sí tenía una molestia, pero sí tendría que haber seguido. Nico sigue, no hay ningún problema. Gabriel, buenas noches. ¿Tiene programado algún amistoso para este parate en el medio? Está confirmado contra Talleres el día sábado. Gabriel, uno tendría que leer que uno de los motivos del empate de Racing tiene que ver con esas variables que tiene Racing y que no tiene Vélez, que tiene incluso hasta jerarquía, que a Vélez le falta jerarquía. No, 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 esto no es un tema de jerarquía, sino es un tema de composición de plantel. ¿Y cómo es eso de composición de plantel, si puede profundizarlo? No, no tengo muchas ganas de profundizarlo, ya lo he dicho. Hola, Gabriel, buenas noches. Y le pido disculpas. Me sumo, perdón, que sea tal vez reiterativa con lo que los colegas... Yo también me quedé cuando recién nombró el tema de los intérpretes. Y desde mi análisis pregunto si tal vez usted hace referencia al tema de tener otros intérpretes en que por ahí tiene un plantel donde por ahí son bastantes chicos, si bien ya muchos tienen partidos, y tal vez en algunas jugadas, como hablábamos el otro día en la conferencia, cuando hay desatenciones, en algunos tipos de jugadas o de faltas, tal vez le falta un poco de experiencia y por eso usted dice que tienen que seguir creciendo. No, 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 no me refiero a eso, sí me refiero de variantes de jugadores nada más de puesto. No, 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 Nenzo, no, si hoy, porque si lo vamos a ver el primer tiempo, fue muy bueno, después la pelota parada esa, después es un concepto de girar mal después de Lucas y ya está, no lo veo por un tema de jerarquía, de experiencia, de gente joven, entonces ya están acostumbrados, me refiero a otras cosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Gabriel. Gracias.